Vamos a hablar de la foto de la Quinta de Oliva otra vez. En este caso, ¿por qué la primera dama se puso a disposición de la justicia y designó dos abogados para esto que presentaron un escrito, Néstor? ¿Qué significa eso? Básicamente, lo que presentaron fue la designación de los abogados, son Juan Pablo Fiorivelo, a lo mejor alguno lo tiene, lo recuerda, porque es el abogado de Andrea del Boca en la causa en la que Andrea del Boca en algún momento va a tener que afrontar un juicio oral y público. Juan Pablo Fiorivelo y Mariano Lizardo son los abogados que van a representar a Fabiola Yáñez y a un grupo de otros siete asistentes a la celebración de su cumpleaños, aquel 14 de julio del año pasado, en la Quinta Presidencial de Olivos. ¿Qué significa la presentación? No hay por ahora ningún tipo de declaración, ningún tipo de descargo. La presentación significa, básicamente, que se asumen como imputados en una causa penal, presentan a los abogados y le dicen al juez, en este caso Sebastián Casanelo, y al fiscal Ramiro González, estos son los abogados que me van a defender. Ella y otros siete de los asistentes a esa fiesta. Pero no aparece, y esto es lo llamativo de la historia, un señor que estaba a mi espalda y cuyo nombre es Federico Abram, y que es el estilista, el peluquero de Fabiola Yáñez. ¿Por qué no aparece él? Bueno, porque en el mentidero, en torno a la causa, la sospecha es que la foto, la famosa foto, la filtró él. Fue señalado por algunos medios como el que filtró la foto. Tal cual. Bueno, él no está en este grupo que está representado por los abogados Fiorivello y Lizardo. Lo que viene ahora, a ver, la presentación se hizo anoche, a última hora, vía digital. Esta mañana los dos abogados fueron a Comodopi, y personalmente a aceptar la designación. Esto significa formalmente que ya están presentados en la causa. Casanelo recibió la designación y como la recibió, se la pasó el fiscal Ramiro González, que es quien tiene delegada a la investigación. Y a partir de ahora, lo que empieza es el trámite concreto. ¿Qué es lo que falta? Saber qué es lo que hará el presidente. Porque el presidente también figura en la causa y todavía no ha designado abogados. Existe la posibilidad de que ponga a un defensor privado o que sea abogado en causa propia. Gracias, Néstor. Néstor Espósito con toda la información judicial.